ya con las tarjetas o con los móviles incluso, y dar un poquito de dinero, un euro, 50 céntimos, dos euros, algunos de los ricos dan cientos de euros o miles, pero la limosna que quiere Dios no es dar un poco de lo que me sobra, que es lo que hacían los ricos cuando iban al templo de Jerusalén y echaban las monedas con gran estruendo para que todo el mundo dijera, ¡oh, qué bueno! Y de repente se hace que una pobre mujer, con dos centimillos, con dos monedillas, y Jesús Cristo la ve, como ve el corazón del hombre y dice, esta ha sido más generosa que nadie, porque la limosna no es dar un poco de mí, la limosna es darme yo, no es dar cosas que tengo y que si prescindo de ellas no pasaría nada, la limosna sobre todo es dar mi capacidad de comprender, mi capacidad de escuchar, mi capacidad de perdonar, mi capacidad de querer mi limosna, es dar tantas cualidades, tantas cosas buenas que el Señor ha puesto en mí, hombre, también por supuesto si te piden ayuda material, oye, que si me puedes hacer una comida, que si me puedes venir a cuidar, que si puedes ver a esta persona, que si puedes dar un pequeño donativo a esa institución o a este que lo está pasando mal, por supuesto, pero esas son cosas pequeñas, no olvidemos que Dios es el gran regalador, que la gran limosna que hace Dios a la humanidad es que Él nos regala a su Hijo Jesucristo encarnado, nos lo regala para que muera en la cruz, para que resucite y que se quede en la Eucaristía y nosotros cada domingo recibimos como el gran don de Dios, como el gran regalo de Dios, como la gran limosna de Dios, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Si Dios me ha hecho a mí esa limosna tan grande, ¿cómo no voy a hacer yo limosna con lo mejor de mí mismo? Y por tanto piensa, primero, ¿qué estás dando a los demás? O dicho de otro modo, ¿qué están recibiendo los demás de ti? ¿Les das cariño, les das tiempo, les das tu apoyo, les das alegría? Y segundo, no solamente te preguntes qué estás dando a los demás, sino cómo lo estás dando. Porque hay gente que es muy sacrificada, hay gente que es muy entregada, que trabaja en la casa, o trabaja fuera de casa y vuelve corriendo y soporta tensiones, presiones laborales, todo por su familia, pero claro, luego a lo mejor va pasando factura, va reprochando, es que yo he hecho, es que yo he sido, es que yo estoy todo el día implicado, hago más que tú. Y dices, bueno, entonces, a veces por el modo de dar la limosna, lo podemos estropear. Esta palabra de vida nos tiene que llevarnos a todos a preguntarnos, ¿no? Si soy generoso, o si paso factura cuando hago algo por alguien. Si soy generoso y además, si lo hago bien, con una sonrisa, con elegancia, si además me gusta entregarme y servir a los demás, o solo hago lo que me interesa. Solo hago lo que puedo sacar de un partido, y si alguna vez me piden algo, que me rompe un poco los planes, que me rompe mis gustos, que me rompe mis comodidades, ya me incomoda y ya no lo quiero dar. Esta es la limosna que quiere Dios, no un poquito de nosotros, una pequeña cantidad de dinero, no. Que nos demos, y que incluso nos pueda doler, pero que nunca dudemos que la generosidad es lo mejor que podemos hacer para imitar a Dios.